Bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante, soy Álvaro Morales, Diego Armando Maradona, cuatro por uno, ahora resulta que ya cambió el discurso de algunos, quiero saber si esos algunos están en esta mesa. Lo de ayer, pues habrá que analizarlo como parte de una fiesta, como parte de un rival que la verdad. Una fiesta. Dobló las manos. Ok, una fiesta. Donde me parece que hay un gol que no se le da al Hobbit. La pelota para mí sí entra, pero bueno, es muy difícil que pueda el árbitro o el asistente verlo. Soy de los pocos, de los pocos, y lo puse en mi cuenta de Twitter, que para mí no es penal, para mí no es penal. Y a partir de esas dos jugadas, se disparó el resultado a favor de Dorados y bueno, pues ya luego el portero se come el cuarto gol. Entonces ya todo estaba como programado, porque aparte sí lo tengo que decir. Cuidado con lo de programado, Ángel, es una palabra peligrosa, una palabra peligrosa de programado. Déjalo que él se hunda, déjalo que él se hunda. Lo quiero decir. Para que veas que también. Fiesta programada. Lo quiero decir, ¿cómo le dicen a Maradona? El Diego, el Dios y tal, ¿no? Bueno, Maradona ayer tenía a Dios de su lado. Tenía a Dios de su lado. A ver, te voy a pedir una cosa. Tenía toda. No mezcles religión, no pongas a Dios acá. Deja de blasfemar. Maradona ha tenido, Maradona no. No. ¿Por qué? No. Pero la religión de Maradona. ¡Deja de hablar de Dios! ¡Deja de blasfemar! Voy a hablar de quien quiera. ¡Cállate! Para los argentinos, Maradona es Dios. ¿Te gusta o no? ¡Deja de hablar de Dios! No metas a Dios en esto, carajo. El Dios de Maradona lo meto las veces que se me dé la gana. ¡Ahora de sombra! ¡Deja de Dios de Maradona! ¡Deja de Verde! ¡Deja de